y y hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno voy por aquí dando por volar a luz y como todos los miércoles vamos a ver qué tenemos pues esta semana durante este safe en las expediciones insulares de qué es lo que vamos a poder conseguir dentro siempre todo ya sabéis dependiendo de la suerte pero bueno qué cositas nos vamos a poder encontrar y ese tipo de cosas no y cuáles son las más probables que nos encontremos si lo primero deciros que bueno que este 6 si tenemos una montura que podremos farmear entre comillas vale ahora lo explicamos y lo primero como siempre pues nada también recordaros que nos pueden dar las recompensas especiales monturas mascotas juguetes transfiguraciones eso en cualquier nivel de expedición insular normal heroico mítico pvp la que sea y que nos lo pueden dar sea del nivel que sea nuestro personaje sí que para poder acceder a las expediciones insulares por ejemplo con un nivel 110 o algo inferior a 120 tenemos que tener primero desbloqueada en las expediciones insulares con otro personaje vale una vez hecho eso con todos los personajes que puedan venir a boralus podrán hacer las expediciones insulares bien además ya sabéis que tenemos la misión de entregar las 32 vamos de entregar recolectar 36.000 de acerita de las expediciones insulares si lo conseguimos además de los 2500 de poder de artefacto que nos van a dar nos dan la misión de para los campeones del mapa del tesoro y dentro de ese mapa del tesoro la misión que nos den para los campeones puede darnos como recompensa cualquiera de las cosas que nos podríamos tocar en una expedición insular ya sean monturas mascotas juguetes y luego además están los prelas otras recompensas las clásicas o las básicas que son las 5.000 monedas de oro 2500 o 2500 de poder de artefacto los residuos titánicos y ese tipo de cosillas vale pero que sepáis que si entra en la misión también dentro de ese mapa del tesoro puede haber monturas juguetes lo que sea vale dicho eso además la semana pasada a varias personas en la misión de los campeones les salió montura vale desde varias personas que han pasado imagen otras personas que me lo han dicho así que nada que tengáis mucha suerte y a ver a ver si hay por lo menos pillamos monturas y no es en las propias expediciones bueno para este 6 que tenemos pues mirar tenemos en cuenca arácnida vamos a tener neruvianos vale en bosque amparo vamos a tener miembros del culto de estos ocultistas y en el arrecife susurrante vamos a tener nagas bien lo que más nos interesa en la isla que nos interesa para este 6 bosque amparo vale ahora lo vemos el porqué pero de este 6 la mejor isla que nos puede tocar el bosque amparo que nos podemos encontrar por bueno vamos a empezar a seguir por las razas y luego vemos lo que nos podemos encontrar más o menos en cada isla en el caso de los neruvianos vale como siempre utilizamos el ajoy cuando los nervios que tenemos el parasitador borucaro este esta arañita normal vale no es que sea muy bonita tampoco es fea ahí está una mascota ya la consulta somos saben cuando están saliendo nuevo por la tele que hacen sus virguerías el otro objeto que tenemos en el caparazón de borus harak ok un objeto de misión ya sabéis para terminar de completar o para hacer el logro de todas las misiones que podemos conseguir en las expediciones insulares bien y luego tiene el conjunto de acólito arácnido un conjunto de tela que vamos a verlo ahora ahí lo tenéis me falta el casco ahí está pues sin casco estaba bien con el casco la verdad es que se ve un traslado un trasfeo en el enano siempre lo digo a los enanos no son el mejor modelo para este tipo de cosas pero bueno ahí lo tenéis para que os hagáis una idea vale todos estos conjuntos que podemos conseguir las expediciones insulares son conjuntos después de expansiones pasadas pero bueno en recolor vale un color distinto no está mal en una clase alta como digo en el 90% de las veces en un humano una clase así alta más estética pues puede que quede bastante chulo pero en un enano no sé yo personalmente lo veo lo veo bastante rarito bien eso sería lo en el caso de los neruvianos vale en el caso de los nagas vale que es la otra raza que tenemos los nagas tenemos a inki vale que sería tintoso ahí estaría esta mascota y yo también está muy simpática así que aquí ya que tenemos de bater forma de los varios pulpos que son todos iguales no cambies el color ct no pero bueno ahí estaría tintoso tenemos también el correo las luz fría este que también se puede conseguir matando burlocks pero bueno también no lo pueden dar los nagas que es lo que tenemos esta semana ahí estaría y luego tenemos el cliente de vanguardia a esta manera el cliente de vanguardia en un tridente esto ya sabéis que son piezas de nivel 325 que se ligan al equipar por lo tanto la podéis o pasar a otro personaje o venderla intentar venderla en subastas por un precio así un poquito más alto y ese tipo de cosillas vale tenemos también el centro espiraleta ahí tenéis bueno normal y yo no es que sea ni muy bonito ni muy feo nada del otro mundo tenemos el lanzatinta ahí estaría este es bastón no si un bastón ahí ahí ya me vais diciendo que os parece y tenemos también el hacha de escabafuria esta esta la tengo yo no sé con qué personaje me salió pero con el cazador creo esta la tengo a ver si algún día me decido y la pongo a vender o lo que sea la verdad que tiene una forma chulilla los colores están bien pero sí que hombre a mi personaje pues no le pega pero bueno este hacha de dos manos ya veis que no se ve no se ve mal a mí la verdad que este hacha me gusta los colores están guapetes la combinación y eso ahora que no le pega ni con cola pero bueno para otra transfiguración a otro personaje pues puede que le quede bastante chulillo vale y luego lo que nos interesa para este 6 son los cultistas vale los miembros del culto que tenemos con ellos pues mirar tenemos un conjunto de tela que sería el de animador oscuro vale segundo conjunto de tela que podemos conseguir esta este 6 el conjunto de animador oscuro tenemos una mascotilla vale que sería el necrófago un necrófago y no me gusta negro digo negocio del necrófago en podredumbre a esta sería la otra la mascota que podemos conseguir con los cultistas además del conjunto que ya os he dicho y tenemos como os dije al principio una montura que va a estar a nuestra disposición siempre que nos toque esa isla vale ya sabéis que luego dentro de lo que cabe bueno vamos a poner la altura es fea como ya sola vale es bastante fea la yegua resucitada ahora ya sabéis que dentro del sistema de botín es de todo lo que hay en la isla da igual que tú lo mates o que no de todo lo que hay en la isla nos puede dar algo vale así que según blizzard a mayor dificultad mayor probabilidad hay de que nos caigan objetos especiales de este tipo monturas mascotas juguetes y ese tipo de cosas bien entonces que sepáis que siempre que nos toque bosque amparo durante este 6 vamos a poder conseguir esta montura ya depende de la suerte ok además en el caso de busque amparo y así que vamos a empezar por esta isla ya que estamos en el caso de busque amparo es una isla que ya siempre lo digo no busque amparo las dos que metieron en el 8.1 busque amparo y la otra que era nuevo como se llamaba son islas bastante más grandes que las otras entonces hay bastantes más razas especies y tal podéis encontrar los mogus dragones de tormenta estos de los barajar 2 los alces estos hay muchas razas que suelen estar vale casi siempre ya que estén más o que estén menos podéis encontraros también wargen no van a dar montura pero sí que tienen un proceso el sombrerito de copa tienen un par de piezas así interesantes también para transfigurar pero bueno lo que nos interesa que siempre de nuestro bosque amparo vamos a tener esa montura ahí disponible nos toque o no a la suerte en el caso de buen carácnida no es que sea una isla que a mí me guste mucho así que por el centro si tenemos suerte a lo mejor en la mayoría de las veces 70 por ciento de las ocasiones que el toque buen carácnida podremos encontremos mogus ya sabes que los mogus tienen el can eterno vale la montura así que sí que aquí podríamos encontrar mogus podemos encontrar algo de murciélagos si tuviera que decir algo que nos interese o sea por montura ya sabéis que luego hay un montón de razas que hay especies que dan mascotas y juguetes y tal y cual no pero bueno sobre todo lo que nos centramos en este vídeo es en las monturas vale entonces mogus vale yo diría que sí que es bastante probable que encontremos y luego pues a lo mejor eso murciélagos puede que haya dragones de dragones estos crepusculares en la invasión esta que está que llega a mitad de la pelea ahí ahí esperamos si tuve que decir algo diríamos vale y en el caso de arrecife susurrante pues bueno tenemos los nagas que no nos dan nada que nos interese y sí que si tuviéramos que decir alguna raza que puede llegar o que puede estar vale así que diría como siempre este en estas islas diría piratas vale o sea que podríamos si aparecen piratas o si hay piratas de inicio podríamos conseguir la montura al oro y luego pues si la verdad que los mogus es que son son muy recurridos los mogus son yo creo que la raza una de las razas que más salen en casi todas las islas suele haber algo de mogu no pero bueno tendríamos mogus tendríamos murciélagos sí que probablemente que hubiesen murciélagos algunos por algún que otro murciélago y así pues no sabría decirte muchas más cosas que vaya que vayamos a encontrar en esta isla son islas pues eso que no son a lo mejor como otras en las que sí que dices en el 90 y pico por ciento de veces siempre está esta raza donde siempre está esta otra especie no aquí de momento pues es más o no lo tenemos no lo tengo yo tan estudiado a ver qué es lo que más sale o qué es lo que menos pero vamos yo diría que esta serie si queremos tener suerte y lo que nos interesa es que nos toquemos que amparo vale tenemos esa de serie y luego además que hay muchas más razas que sí que nos pueden dar cositas interesantes así que pasa lo de siempre que también al haber más razas esa suerte que tenemos que tener se divide entre más razas y más objetos pero bueno que le vamos a hacer la vida es así no intentaremos pues por mi parte intentaremos pues como siempre un par en heroico vamos a ver si hacemos un par en mítico yo pues si suena la flauta lo malo que como es aleatorio cual te toca tan bien dice bien aprovechar un mítico y ya a ver si me tocamos que emparear el mítico te toca recibe susurrante lo dice que voy a hacer uno en heroico y te toca la cuenca granida y dice que voy a hacer una del mítico otra vez y te vuelve a tocar aquí se dice vaya paso tío aún es normal y justo vaya normal te toque esta no entonces como es todo tan aleatorio pues estamos así un poco vendidos pero bueno por mi parte nada que tengáis mucha suerte vale que si conseguís alguna monturita dejármelo por twitter o en los comentarios o cuando estemos en los directos y yo pues hombre la verdad que me alegro me jodo me jodo por dentro por pero bueno yo por lo menos ya tengo esta que me salió salió hace dos o tres semanas esta de los yetis y wendigos y bueno ya por lo menos me ha caído una en expedición después de cerca de mil que ya llevaremos hechas por lo demás nada más si también recordar pues como siempre que si vais os van cayendo doblones tenéis el vendedor tanto en la alianza como en la orba que nos va a vender a partir del 8 por 1.5 equipillo para las para los personas para los alters y ya de serie ponernos de diferentes juguetes mascotas y la montura el albatros y el caballito de mar vale dos monturitas ahí que también podemos conseguir así que sigue lo que sigue siempre sino que hay montura que por lo menos caigan muchos doblones pero que tampoco hay muchos doblones nada más no me enrollo espero que os haya molado os haya resultante tenido ayuda si ha sido así ya sabéis darle a la manita compartirlo con los amigos las amigas la gente de la hermandad y yo ya me despido chicos chicas un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós y ¡Gracias!